Bueno, buenos días a todas y a todos, bienvenidas. Y en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación del Ayuntamiento de Sevilla. Me siento especialmente ilusionada por estar aquí hoy con todas vosotras y poder trabajar juntas, porque este ámbito del derecho de la cultura como una técnica y una disciplina jurídica en sí misma es un campo que está tremendamente abierto, que comienza a desarrollar, aunque bien históricamente viene de un marco normativo y político-jurídico de larga tradición del siglo XX, en la comunidad internacional, bien es verdad que su desarrollo, como digo, técnico-concreto en el ámbito estatal y en las políticas de la administración pública, sobre todo en el ámbito de la administración local, que es donde hay una mayor responsabilidad en estos términos, pues está en pleno desarrollo. Antes, la verdad que se ha introducido desde los encuentros de cultura y ciudadanía del Ministerio, pues las líneas claves sobre las que yo también voy a desarrollar la ponencia, porque de hecho mi trabajo es deudor absolutamente de referentes como Marcos Baquer o Patricia Gaveiras en este sentido. De hecho, hemos compartido algunas de las aulas de formación del despacho y en este trabajo de investigación. Dicho esto, tenemos un rato largo para comentar. Lo primero que os voy a decir es lo que dice cualquier abogada en el despacho cuando recibe una consulta, que es que muy probablemente yo también tenga que estudiar para poder resolver las dudas y las cuestiones que nos vayamos planteando juntas. Es decir, aquí no hay soluciones rápidas, no hay soluciones concretas ni universalizables. Hay que analizar cada caso en concreto. Yo estoy radicalmente en el lado opuesto, digamos, un poco a la introducción que se hacía aquí desde el ámbito de la Consejería de Andalucía, si no me equivoco, por el señor Francés, en el sentido de que, como bien resaltaba Saúl, de Zaragoza, la cultura es un derecho que no pertenece en exclusiva, ni siquiera con carácter privilegiado, a las profesionales del sector de la cultura, sino a todas y cada una de las personas como derecho humano. Un derecho individual y colectivo. Un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un derecho humano equiparable, ponderable y en relación con los derechos humanos a la vida, a la vivienda, a la dignidad, al trabajo, al desarrollo económico y a la comunidad social. Esto es muy importante. En este sentido, la función pública, es decir, la administración pública, hay que tener muy claro que no tiene como objeto programar cultura, ni crear cultura, ni crear programas, ni festivales, ni eventos. No es el objeto de la función pública y de la administración pública. Su obligación, que ni siquiera es una competencia, o sea, me refiero, no es únicamente una competencia, sino que su obligación es la de garantizar este derecho humano universal, que además está en relación con los derechos fundamentales de la Constitución en nuestro territorio nacional. Ahora entraremos en concreto en estos temas. Dicho esto, creo que parte de la problemática a la que nos enfrentamos y de los límites que vemos en la propia legislación, más allá de sus faltas y sus deficiencias, viene provocada por una invasión histórica del sector privado, o sea, una invasión por el sector privado del sector público. Entonces, para empezar a pensar y elaborar juntas un pequeño análisis jurídico riguroso, debemos establecer una línea de disección, no para mantener incomunicados, en absoluto, pero sí para mantener bien diferenciados cuáles son las funciones y las obligaciones y competencias de la función pública y cuáles se supone o puedan ser, porque no han de ser ningunos con carácter, digamos, obligatorio, los fines del ámbito privado. Y en otra mesa de disección deberemos también poner cuáles eran los fines, los comportamientos, las formas y las herramientas de la comunidad social o cultural. La comunidad cultural es mucho más amplia que la comunidad profesional, a la que hay que atender, por supuesto, pero hoy en día, en el ámbito jurídico, entrando ya de lleno en la recopilación, digamos, normativa en el ámbito de los pactos internacionales de la ONU en relación a los derechos culturales, la cultura como elemento conformador de un Estado está al mismo nivel que la identidad, que el pueblo y el idioma. Es decir, son, junto a los tres caracteres clásicos de una sociedad o nación, el cuarto, de hecho, se reclama en teoría jurídica el cuarto lugar, hablando incluso en los ámbitos más avanzados de Estado de la cultura. Quizá deberíamos pasar de hablar de Estado de derecho a Estado de la cultura, incluso. Bien, ahora que me he puesto tan seria, ya un poco para dar así el marco y para establecer esta diferencia, porque quiero identificar aquí tensiones en el sentido productivo y útil del término y conflictos e invasiones y confusión de roles, porque para ir señalizando, esto se trata también de ir poniendo una banderita en el glaciar que tenemos que atravesar. Bien, he traído simplemente un acompañamiento visual para un tema tan árido como es el del derecho. Bien, ¿por qué hablamos de la irrupción, que es como se plantea desde cómo tramitar un unicornio? Hablamos de la irrupción de la ley de contratos del sector público como un límite, como, perdonadme que vaya abriendo un poquito aquí los elementos de trabajo. ¿Por qué nos planteamos la ley del contrato de sector público, como decía, más allá de sus deficiencias, como un problema, como un límite, como un obstáculo? A mí me sorprende, un poco, viniendo como vengo del ámbito de la militancia y del activismo cultural en Galicia, pues desde los finales de los años 90, jovencita, pero ya con cierta experiencia, y de ahí, digamos, con una formación jurídica que abandoné por completo porque no le encontraba la relación con el mundo cultural y, asombrosamente, se la descubrí más tarde cuando volví al ejercicio de la abogacía. Y ahora veremos qué conexiones tiene. Creo que partimos de un punto equivocado. Es decir, la legislación, pese a sus deficiencias, que veremos más adelante, como insisto, sobre este tema, es una herramienta. Mal vamos si cuando abrimos la caja de herramientas lo primero que decimos es ¡Uf, qué coñazo esta herramienta! O sea, es la herramienta con la que tenemos que trabajar. Una técnica, un técnico de un ayuntamiento, el personal de una administración pública, sobre todo en el ámbito local, tiene que manejar esta cuestión de la tramitación administrativa. Por supuesto, habrá que facilitarlo. Por supuesto, la creación de esos protocolos a los que se ha hecho referencia aquí son imprescindibles, pero no podemos ver en la tramitación burocrática de un expediente administrativo un impedimento por el mero hecho de que es una garantía de la seguridad jurídica. Obviamente, como en todas partes, tendrá sus desvíos de poder, su instrumentalización, pero es una herramienta de la seguridad jurídica. Los principios del derecho administrativo, más allá de la efectividad o de la eficiencia, pasan por la seguridad jurídica, por la transparencia, por la igualdad, por la equidad, por la objetividad, por la no discrecionalidad de la administración pública. Entonces, cuando ponemos el acento sobre los criterios de la eficiencia, de la rapidez, de la economía o de la consecución de un objetivo, estamos haciendo un mal análisis. Quizá los tiempos de la administración o los tiempos del desarrollo comunitario de los derechos culturales sí han de ser geológicos, porque sí han de tener cierta solidez. Ahora bien, ¿cómo compaginamos esa necesidad de fondo con una agilidad y con una economía del tiempo que nos permita trabajar? Que es, a fin de cuentas, la cuestión que nos preocupa. Bueno, traía aquí una cita de mis amigos postestructuralistas que tengo una enfermedad que hemos pasado algunas, que estudiamos dentro del ámbito del arte contemporáneo, que es Deleuze, ¿no? Y es Deleuze, el pensador, y que nos sirve para introducir uno de los temas que vamos a trabajar. El sí no es un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que incide sobre grupos o personas y se sustrae tanto a las relaciones de fuerzas establecidas como a los saberes constituidos. Es una especie de plusvalía. ¿A qué nos referimos aquí con el sí? Es decir, el sí podemos tramitar este unicornio, el sí es posible llevar a cabo este proyecto, tiene que ser un proceso que justamente corresponde con el proceso del pensamiento jurídico. Es decir, un proceso de individuación. Tenemos un marco normativo, tenemos unas herramientas para este caso concreto, cómo aplicamos la imaginación jurídica, la innovación jurídica, la imaginación institucional. Entonces, la ley nunca es un ámbito limitado, es decir, es un marco. El contenido de ese marco tenemos que aportarlo nosotras. Muy probablemente, es más, de forma absolutamente necesaria, necesitamos acudir a otras herramientas que complementan. La ley del sector público no puede entenderse sin la ley del patrimonio. Sin la ley del patrocinio, sin la ley general de subvenciones, que veremos más adelante. Sin figuras como los convenios administrativos. Sin figuras como las encomiendas de gestión. Es decir, tenemos que llenar el contenido de ese marco procedimental con otras herramientas y aplicar criterios de analogía que nos sirvan para encontrar soluciones. En ese sentido, me interesa también el concepto de plusvalía. Es decir, tenemos una experiencia acumulada en el trabajo comunitario en la relación con el ámbito cultural que nos tiene que aportar también un conocimiento técnico claro en este sentido. Para poder pensar jurídicamente cómo relacionarnos con el ámbito de la cultura, necesitamos salir de un ámbito cerrado. Es decir, tenemos que atravesar una frontera. Hay un libro que os recomiendo de Gloria Anzaldúa, La nueva mestiza, La frontera, que habla justamente de cómo abandonar un sistema de representación identitaria y lingüístico, es decir, un código, que es al final el código jurídico, y transitar esa frontera hacia otros márgenes. Esto puede parecer teórico o abstracto, pero tenemos que sentar estas bases para poder llegar a la resolución de problemas concretos. El código jurídico es código. Como tal, debemos manejarlo. Como tal, debemos desembarazarnos de él y mezclarlo con otros códigos. El concepto de cultura que construyamos va a determinar los informes y la objetivación de los procesos de tramitación administrativa para la contratación con el sector artístico. Para tener un concepto de cultura que nos sirva para tramitar los unicornios con los que nos enfrentamos, necesitamos añadir una perspectiva, como bien decíamos, antropológica. No podemos atender solo a la producción de obras. No podemos atender solo a la programación de eventos. Hay que atender a los procesos de construcción. Hay que atender a los procesos de mediación. Hay que atender a las manifestaciones inmateriales de la comunidad social como cultura. Entonces, ya no podemos quedarnos en criterios adquisitivos, en transmisión de la propiedad, en contratos de compra, ni siquiera muchas veces en contratos de prestación de servicios. Tenemos que encontrar otros formatos de relación. Bien. El título de la ponencia cuando se hace relación a la quimera del derecho de la cultura es cierto que para que descienda un derecho desde el ámbito internacional como derecho más o menos programático a la aplicación efectiva y a que ese derecho sea justiciable, es decir, reclamar la vulneración del mismo, tiene que pasar un tiempo de desarrollo. Pero es fundamental que entendamos que todos estos instrumentos dan una efectividad al derecho. Hoy, quien diga que el derecho de la cultura es un abstracto programático no está el no cierto técnicamente. Insisto, es un derecho exigible que debe de informar los actos administrativos que se pueden anular, denunciar e investigar si vulneran este tipo de derechos. Más en concreto, pasamos un poco al desarrollo digamos normativo histórico de lo que son los derechos de la cultura que como bien decíamos antes hay que establecer que el derecho de la cultura implica dentro de sí mismo un derecho prestacional. Es decir, tenemos que garantizar el derecho de acceso a los elementos del patrimonio cultural de una sociedad. Esto es el patrimonio inmobiliario, esto es los equipamientos culturales, cuestiones como la gratuidad de los museos y equipamientos culturales. Esa gratuidad, si esté de acuerdo o no con ella, es una exigencia de cara al acceso como una obligación de la administración pública que está dentro de lo que es el derecho a la cultura, acceso al patrimonio, acceso a los recursos, materiales e inmateriales. Después tenemos la línea que bien se decía antes creativa, de creación. Es decir, el derecho a la cultura implica que cada persona individualmente y de forma colectiva tenga derecho a realizar la creación artística que considere y a difundirla, como antes decíamos, en términos de visibilidad. Una convocatoria de ayudas públicas que no prevea la producción artística es una convocatoria impugnable. No porque todas deban contemplarlo, pero es decir, si va enfocada al fomento del derecho a la cultura o de la creación artística, debe de contemplar la producción y la difusión de esa producción. Entonces, digamos que esos tres ámbitos y por último, perdón, que desarrollaremos más adelante, el de la participación. prestación, acceso a los recursos, participación, como decía ahora, en los poderes públicos y libertad de creación y de difusión de esa creación. Un pequeño recorrido que encontráis en cualquier resumen, es decir, la Declaración Universal que os decía de los derechos humanos, el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la traslación de estos derechos dentro de la Constitución española, que si bien no tienen el rango más alto de efectividad o de protección como derecho fundamental, sí están en relación directa desde el artículo 44 en el que se recogen en la Constitución con el artículo 46 en relación a esta cuestión prestacional del patrimonio cultural, con el artículo 20 en relación con la libertad de creación y de difusión y de investigación y en relación con el artículo 9.2 de la participación, para mí este punto es especialmente importante, el artículo 9.2 de la Constitución en relación a la participación de las personas otra vez de forma individual y colectiva en la toma de decisiones directa e indirectamente, indirectamente a través del voto y delegando en la función pública y directamente no es una cuestión disponible por la Administración hacer programas de participación, no lo es, es una obligación. En este marco constitucional influye directamente a partir del 2009 la aprobación de la Observación General número 21. Os recomiendo el acudir a la lectura de estos marcos, es decir, porque nos van a dar los criterios interpretativos para justificar esos informes administrativos. La Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aquí la tenéis y por último el más importante el protocolo facultativo que convierte a estos derechos en justiciables, es decir, se puede exigir el resarcimiento digamos o la protección de cualquiera de esos derechos vulnerados ante el comité es una instancia lejana pero es una instancia real, ¿no? Hasta que llegamos a un punto que luego ya veremos más adelante como la ley foral de derechos culturales de Navarra que aunque pueda parecer más o menos programática creo que esa capacidad digamos genérica y abstracta es su gran capacidad y su gran valor porque deja espacio para el desarrollo normativo y establece el marco obligatorio de definición de los derechos culturales de la forma más concreta que vamos a encontrar. todos estos derechos culturales no podemos interpretarlos ni trabajarlos sin ponerlos en relación con las directivas de las que procede la ley de contratos del sector público ¿por qué cambian las reglas a mitad de juego? Porque estamos definiendo las reglas a medida que se desarrolla el campo de juego yo estoy a favor de ese cambio de reglas con una buena labor de mediación la ley de genérica de procedimiento administrativo que está muy mal relacionada con la ley de contratos del sector público es una de las deficiencias no tienen una buena relación la ley de contratos del sector público la de patrimonio que decíamos antes la ley de general de subvenciones que es una herramienta que funciona muy bien y la ley general de publicidad por ejemplo estas dos últimas cuando no encontramos vía para tramitar un expediente mediante la ley de contratos del sector público quizá nos convenga aplicar otra figura como el convenio que está excluida de la ley de contratos del sector público y recogida en la ley de régimen jurídico del sector público porque quizá lo que queremos es una cogestión responsable entre dos entidades públicas o varias o entre entidades públicas y privadas que no tienen como objeto la realización de una prestación sino la construcción de un proceso colaborativo de corresponsabilidad podemos salirnos de la ley de contratos del sector público y acudir al convenio administrativo podemos salirnos de la ley de contratos del sector público y aplicar un contrato de patrocinio porque quizá lo que queremos es simplemente aportar visibilidad y dar publicidad a las funciones de una administración pública no utilizar los contratos de patrocinio para encubrir subvenciones que se utiliza también mucho y pasaremos en las mesas de trabajo que habrá esta tarde y mañana a analizar más técnicamente este tipo de procedimientos y de herramientas bien no sólo la normativa que os citaba antes sino que fundamental la ley de propiedad intelectual el real decreto legislativo que desarrolla la ley de propiedad intelectual porque en mi departamento no me dejan tramitar como contrato artístico un contrato que está encaminado pues comentábamos estos días al desarrollo de un proceso participativo pues porque la ley de propiedad intelectual no contempla un proceso participativo como una obra protegida entonces es que ni siquiera fiscalmente el 80% de las prácticas artísticas y de los procesos artísticos aceptados dentro de la comunidad cultural se contemplan como obras artísticas a las que se le puede aplicar un beneficio fiscal o que puedan transmitirse en propiedad como la escultura o un grabado o una obra gráfica ¿no? entonces es fundamental saber en qué nos limita o hasta dónde nos delimita la ley de propiedad intelectual porque nos permitirá saber si estamos ante un contrato artístico o no en función de si está protegido por derechos exclusivos de propiedad intelectual o industrial otra norma a tener en cuenta la ley de marcas y la ley de patentes y la ley de protección del diseño industrial es que quizá lo que estamos no lo sé por analogía haciendo es el diseño de un prototipo ¿no? en el anterior encuentro bueno uno de los precedentes de este tipo de encuentros en el que también he participado en el organizado por el MOPS un congreso internacional de políticas de movimiento y del cuerpo en Alhóndiga en Bilbao y trabajábamos algo parecido a esto solo que con un ejemplo muchísimo más masculinizante que era el carajal ¿no? el modelo carajal esto es un carajal lo que decíamos ahora vienen los de la cultura o las de la cultura y trabajaba con la investigadora María Petecuca en el desarrollo de un prototipo de interinstitucionalidad otros prototipos de parainstitucionalidad y prototipos de necroinstitucionalidad creo que esto nos puede dar también una vía en el sentido de hasta dónde podemos desarrollar procesos en colaboración con la administración paralelos a la administración con criterios de analogía o dar por muerto el procedimiento administrativo e irnos a otro ámbito ¿por qué la propiedad intelectual y la propiedad y la propiedad digo y la propiedad y los derechos exclusivos de propiedad industrial? porque el famoso artículo 168.2 de la ley de contratos de sector público con el que estaréis familiarizadas es decir la existencia de derechos exclusivos de propiedad industrial de propiedad intelectual nos permite ir por la vía del 168.2 de contrato artístico por lo tanto contrato privado que se extrae a digamos a las normas de derecho administrativo salvo para su adjudicación y preparación derechos exclusivos son también los derechos de representación todo el tema de la programación musical con esto os quiero decir cuando la actividad que se está contratando no es estrictamente artística pero conlleva la relación con artistas o creadoras si esas creadoras tienen propiedad intelectual sobre sus producciones si la ceden a la persona a la que se le encomienda el desarrollo de ese proyecto ese contrato es decir los servicios prestados por esa persona que posee los derechos exclusivos de las creadoras con las que se relaciona para desarrollar un prototipo de intervención en los barrios puede ser tramitado como un contrato artístico existe una protección de derechos exclusivos entonces en ese sentido tenemos que hacer una interpretación sistemática es decir debemos construirnos un edificio jurídico de argumentación que tiene que salirse obligatoriamente de la ley de contratos del sector público y manejarse con todas las herramientas que en las otras normativas nos pueden permitir ir haciendo una interpretación del concepto jurídico de interés general de derecho exclusivo de propiedad industrial de propiedad intelectual más compleja o sea tenemos que ir en el camino paralelo al trabajo de nuestras técnicas jurídicas y jurídicos y aplicar ahí criterios de innovación os comentaba el ámbito de la constitución es decir con todas las obligaciones que implica haciendo un análisis más pormenorizado de de la ley de de contratos del del sector público conviene recordar que el objeto de la ley era y es y creo que lo cumple con bastante eficacia el control del principio de legalidad los controles y el fomento de la competencia que los procesos de contratación se sometan a normas jurídicas que fomenten la competencia pero en relación con la transparencia y la integridad de las personas que forman parte de los procesos de contratación tiene que tener una relación directa de de coherencia con la ley 19-2013 de transparencia y acceso a la información directamente con la ley que implica la relación electrónica con la administración electrónica todos estos procedimientos que se ven como limitadores son no sé cómo decirlo son criterios identitarios del propio procedimiento administrativo no podemos sustraernos a estas cuestiones si trabajamos en la función pública no es el objetivo de la función pública el mismo que el que el de la privada entonces no podemos aplicarnos los mismos criterios ni tener las mismas impaciencias ¿a qué nos obliga esto? a una planificación que es el objetivo final de la ley tiene que haber un plan estratégico de cultura a cuatro años mínimo que no debiera a cinco y a seis años para salvar los periodos políticos de legislaturas estos programas políticos son herramientas vinculantes no lo digo yo y parece teoría abstracta es decir lo que el artículo 9.2 contempla como ámbito de participación se refiere a un programa de política cultural objetivado en unos compromisos concretos exigibles tenemos que abrir vía de innovación en las reclamaciones administrativas y judiciales o sea es imprescindible dirimir todas estas cuestiones en la reclamación administrativa en las reclamaciones que se pueden hacer al tribunal en Andalucía tenéis el órgano del tribunal administrativo de contratación donde se pueden denunciar los contratos que incumplan o que no esté claro que se adecúen a la legislación hay que denunciar son denuncias anónimas hay que denunciar para entender el conflicto judicial e interpretativo como un espacio de trabajo si no seguiremos moviéndonos en la dependencia de criterios subjetivos mi interventora lo interpreta de esta manera en el ayuntamiento de tal comunidad se interpreta de otra manera tenemos que salirnos del ámbito subjetivo es para mí una cuestión fundamental bueno se comentaba antes la ley del sector público de contratos del sector público incide también en la cuestión y necesidad de introducir elementos no económicos cláusulas sociales cláusulas medioambientales se decía por qué tenemos que atender a estos criterios si lo que queremos es la programación de un festival o la contratación de un servicio es el contenido del principio de sostenibilidad es que no yo me quedo sin respuestas porque me parece razonamientos que se salen del ámbito de lo público entonces no son para exigir en el ámbito de lo público bien se potencia la administración electrónica conocéis la ley que la trabajaremos con más por menores en la sesión práctica de la tarde hay una cuestión fundamental que es se modifica en esta nueva ley de contratos del sector público el concepto de oferta económicamente más ventajosa que venía siendo el criterio de adjudicación para contratos por la oferta con mejor calidad precio aquí está el sin dios del moco de unicornio que para eso os lo traía porque creo que se parece bastante a lo que tenemos que hacer juntas día a día por amenizar estéticamente la cuestión por ejemplo hasta ahora hay una instrucción muy reciente de enero de 2019 de la oficina independiente de contratación en la que se viene a cuestionar en la figura del contrato menor hasta ahora como era una adjudicación directa que con la solicitud o no porque también es lo que interpretaba la institución de esos tres presupuestos o de una oferta se podía llegar al baremo digamos de una relación calidad precio comparada con el mercado como era adjudicación directa y estaba justificada esa solicitud comparativa de ofertas no hacía no 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 hacía falta tener en cuenta este criterio de calidad precio recientemente en marzo esta instrucción es interpretada y aclarada por la oficina de interpretación de contratación y sí que exige es decir en los contratos menores que el procedimiento es de adjudicación directa tiene que valorarse el criterio de calidad precio ¿cómo se valora? porque necesito unos criterios objetivos ah entonces tengo que hacer unos pliegos para un contrato menor de 7.000 euros sí si no queremos hacer esos pliegos tiene que publicitarse el anuncio de contratación aún siendo un procedimiento de contrato menor por parte del órgano contratante entonces necesitamos conocer el contenido y los criterios que definen los conceptos jurídicos que se establecen en la ley para eso hay que interpretarlos de una forma sistemática es absolutamente necesario contar con el acompañamiento de ese asesoramiento jurídico interno o externo como una labor de interpretación hay una cita que a mí me gusta mucho de Severo Sarduy que es muy clásico y poco sospechoso de revolucionario pero que dice la herencia no es un legado es una obligación hermenéutica ¿no? entonces toda transmisión de derecho implica una labor de interpretación y de construcción de ese concepto jurídico que no podemos obviar ¿para qué hablamos de esta cuestión? porque el problema no es técnico no es jurídico no es administrativo no es legal es comunitario es subjetivo entonces si no formamos grupos de trabajo conectados mezclados mixtos mestizos si no tenemos un ámbito de confianza para desarrollar la construcción de esos conceptos que fundamenten el ejercicio de un derecho tanto por la comunidad social como la digamos la oferta de una garantía el velar por las garantías de acceso al derecho a la cultura y de remoción de cualquier obstáculo que es la obligación de la administración que impida ese acceso al derecho de la cultura no estaremos solucionando nunca el problema por más instrucciones interpretativas y por más aclaraciones a las instrucciones interpretativas que nos hagamos si tenemos el convencimiento de que eventos como festivales o que procesos como la participación ciudadana no pueden regularse dentro de la ley de contratos de sector público hay que hacer un proceso de reclamación para su es decir para su encaje normativo y esto supone una coordinación de fuerzas porque el sector financiero ha conseguido que grupos de patrimonio financiero perdón es decir patrimonios financieros sin personalidad jurídica sean operadores de derecho porque no conseguimos que protocolos de participación ciudadana en cultura sean operadores de derecho sin personalidad jurídica ni empresarial ni asociativa ni de colectivo ni autónoma sin epígrafe del IAE es que estamos hablando de otra cosa no lo digo como una quimera ni como una proposición fuera de lugar es lo que se está debatiendo en las cátedras de derecho administrativo en las universidades o sea quiero decir algo que yo he descubierto es el ámbito jurídico y el ámbito académico en parte a veces tiene más prospección que la propia práctica militante que la propia práctica creadora y artística que a fin de cuentas adolece también de esta necesidad de reconocimiento continuo de afectividad de subjetividad es fundamental que salgamos de ese ámbito de los subjetivos si no no vamos a solucionar ningún problema bueno creo que conocéis más o menos que conocéis seguramente la estructura de procedimientos de la ley de contratos del sector público sabéis que los contratos artísticos están excluidos del derecho es decir se encajan dentro de la ley de contratos del sector público pero que en su artículo 25 se establecen como contratos privados esto quiere decir que solo les afecta la normativa para la preparación y la adjudicación y que el resto de la vida del contrato se tramita por derecho privado que dependiendo de la cuantía ya lo sabéis procedimiento menor que cada vez está siendo menor es decir el procedimiento menor si todavía estabais diciendo bueno nos queda hasta los 15.000 euros es directo todavía salvamos la agilidad tiende a reducirse a lo máximo hay administraciones que ya están estableciendo protocolos para contratos únicamente de hasta 5.000 euros para la adjudicación directa sin esa solicitud de otros presupuestos y sin tener en cuenta ese criterio de calidad-precio pero ya veis que la interpretación es hacia la exigencia de unos criterios objetivos que no pueden no estar y si no estamos en el ámbito de la empresa privada no podemos exigirle lo que no es al ámbito de trabajo y de aplicación normativa este límite de los 15.000 euros y inferiores a 15.000 euros de contrato menor pasa a ser un contrato normalmente negociado con publicidad cuando no existen derechos exclusivos de representación de los artistas o derechos exclusivos de propiedad intelectual o propiedad industrial y cuando estos existen y converge su protección por un procedimiento negociado sin publicidad en donde sí existe la negociación pero no existe la necesidad de publicitar esa licitación con importes ya más tal que nos iríamos a la regulación armonizada de los contratos no es tan difícil diferenciar cuando nos encontramos dentro de un procedimiento u otro si manejamos estos criterios y los requisitos que fundamentan estos criterios normativos cuando tengamos una duda en el buscador de jurisprudencia os parecerá una fricada pero así es como construimos en el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial busquemos sentencias del Tribunal Supremo de las Audiencias Provinciales o de lo que encontremos que por algún casual traten estas cuestiones argumentos jurídicos vinculantes que nos servirán para la fundamentación de nuestros informes no podemos pretender fundamentar jurídicamente la tramitación de un procedimiento administrativo si no manejamos esos criterios vinculantes porque seguiremos moviéndonos en el ámbito de la subjetividad bueno es un tema inabarcable la verdad no quería dejar de de hacer referencia también a la cuestión de la competencia desleal dentro de la administración tiene que ver un poco con la confusión de roles de las que os hablaba al principio la invasión del sector público en el sector perdón la invasión del sector público por el sector privado y la exigencia al sector público de la misma eficiencia rapidez producción productividad producción de objetos y resultados concretos a la función pública ha llevado también a que se se desvirtúen se encubran es decir hay actividad delictiva hay corruptelas hay conflictos de intereses entonces un caso por ejemplo que tiene que ver con las artes escénicas ¿no? al que nos referíamos antes cuando las subvenciones están dirigidas a la producción se garantiza que lo que es decir se garantiza el derecho fundamental de producción y de difusión y se evitan comportamientos como subvencionar el precio por ejemplo en Galicia tenemos esta cosa del sacoveo ¿no? se hace un gran festival que es Osondo Camiño por la Junta de Galicia competencia autonómica a través de un contrato de patrocinio porque se considera que ese gran macro festival está publicitando la imagen de la Junta de Galicia en su programación con una adjudicación negociada sin publicidad con una creación ficticia de exclusividad porque ya se pacta con el operador que tenga la exclusividad de los derechos para esas fechas y para los grupos que se quiere contratar quiero decir con esto muchas veces lo que nos enfanga el camino y lo que vemos que no podemos tramitar son procesos de contratación que no están respondiendo a la finalidad de la función pública que lo que tratan de garantizar es la permanencia de cientos operadores privados en el mercado entonces estamos instrumentalizando a la administración pública para conseguir unos fines de mercado privado que nos permite hacer un festival cuya entrada costaría 235 euros a 35 euros la entrada con lo cual estamos haciendo desde la administración pública a través de un operador privado una competencia desleal al sector privado y profesional comunitario de un territorio como es Galicia que ya de por sí no es especialmente bollante ¿no? ni especialmente bien tratado entonces hay que identificar este tipo de comportamientos y posicionarse pues estaremos de acuerdo y nos parecerá bien pero entonces seamos coherentes o no estaremos de acuerdo y lo denunciaremos mientras no denunciemos y entremos a identificar estas prácticas yo sigo pensando que vamos a seguir haciendo moco de unicornio o sea una y otra vez ¿no? existen mecanismos de resolución y prevención de conflictos en materia de contratación pública en cada comunidad autónoma hay unas competencias diferentes pero hay que conocerlos hay que utilizar el recurso de contra contra este tipo de contratos recursos administrativos contra actos administrativos que vulneren los de en Navarra ya lo tienen más fácil y ahora vendrá vendrá camino y ya nos lo explicará que no quiero extenderme demasiado mucho más es imprescindible que acudamos a estos mecanismos de impugnación insisto no como una vía de conflicto sino como una vía de conseguir vinculaciones interpretativas es que del otro lado se acude directamente lo estamos viendo en las campañas electorales entonces también tiene que haber un compromiso de ejercicio del derecho para que el derecho tenga contenido también es nuestra responsabilidad la exigencia la presión y conseguir al igual que lo ha conseguido el sector financiero aunque pueda parecer naif o muy ingenuo que seamos operadores jurídicos dentro del ámbito legal sin exigencia de que no tengamos ánimo de lucro ¿por qué? porque lo que pondera aquí es el interés general como bien se decía antes ¿por qué solo se pueden ceder elementos patrimoniales de la administración pública a entidades sin ánimo de lucro pero sin embargo no sabemos bien ¿para qué? ¿es que por el mero hecho de no tener ánimo de lucro se va a satisfacer el interés general de una mejor manera? no y no soy sospechosa yo de defender al sector privado pero es que no tiene absolutamente nada que ver un problema que puede dar tantas consecuencias viene de un elemento tan tonto como que muchas veces yo misma me lo he encontrado en los procesos de formación no se sabe lo que es el ánimo de lucro los propios operadores asociativos no saben lo que es tener ánimo de lucro y con esto no quiero infantilizar a nadie tampoco pero hay mucho desconocimiento técnico ¿no? otra cosa que no quiero dejar de apuntar es que la ley de contratos del sector público la tramitación de expedientes las garantías del derecho de la cultura se encuentran con las normas de policía de la cultura con las que también nos tenemos que enfrentar leyes de espectáculos públicos en cada comunidad tenemos las nuestras la de Galicia es terrible la verdad ¿dónde está la comunidad artística profesional técnica capacitada y formada en este caso sí que creo que es una exigencia que se le puede o se nos puede hacer a nosotras para exigir que determinada actividad cultural no puede ser tratada como un espectáculo público tenemos la fundamentación de la crítica de las industrias culturales desde los años 60 en adelante todo lo quiero decir para hacer informes y justificar cualquier tipo de reclamación en este sentido no puede ser que un local asociativo esté sometido a las mismas normas de seguridad que una discoteca donde entran 20.000 personas aunque estén proporcionadas al aforo porque lo que se hace en un local asociativo no es lo mismo que se hace en una discoteca como decía el profesor Baquer en los encuentros de Aescena que han tenido lugar en Madrid ahora en el centro del Águila hace un par de meses para el análisis de estas normativas de espectáculos públicos desgraciadamente nos tenemos que saltar un muerto conocido en el matkul pero la gente no se muere en los eventos culturales la gente se muere en las obras en otro tipo de quiero decir tiene que haber una seguridad mínima pero no existe un riesgo tal como para limitar la actividad creadora y asociativa que hay aquí una voluntad política clara y radical de control necesitamos saber qué ocurre en los locales asociativos porque son el germen de la formación de comunidad y si hay formación de comunidad hay presión y si hay presión hay que hacer concesiones y no queremos hacer concesiones a la cultura que es uno de los operadores de pensamiento crítico básico esto es lo que fundamenta cuestiones como el aforo o la inclusión de locales asociativos o de pequeños espectáculos dentro de las leyes de policía de la cultura ya existe un sistema de licencias administrativas entonces hay que entrar a modificar los catálogos de espectáculos públicos y actividades recreativas la ley de derechos la ley foral de derechos culturales de navarra tiene directamente en sus disposiciones adicionales si no me equivoco la modificación de la ley de espectáculos públicos una herramienta más operativa que esa entonces la vía de las leyes de derechos culturales que tienen un modelo muy bueno en navarra además del proceso participativo que conlleva y que ahora camino ya nos explicará desde el conocimiento de la experiencia son imprescindibles para hacer ese aterrizaje desde los pactos internacionales desde el derecho a la cultura como quimera pese a que nuestra constitución nos obliga a esa participación directa o indirecta individual y colectiva en la toma de decisiones de los poderes públicos pasa porque nos reunamos a hacer esas leyes de derechos culturales que nos obliguen a modificar las leyes de espectáculos públicos y de policía las ordenanzas municipales de ruido oiga la producción musical no es ruido ni siquiera concuerda con la definición técnica de ruido que creo que son un conjunto de ondas no sé qué desordenadas bueno no es mi campo no lo conozco pero no concuerda con la definición propia de ruido entonces tenemos que tener mayor rigor en la en la fundamentación y más celeridad no es que los tiempos de la administración son geológicos y los de la movilización de la comunidad creadora son astronómicos ¿por qué nos movilizamos para manifestarnos cuando la ley está aprobada? es un poco absurdo tenemos que estar en esos foros tenemos que estar en los foros de redacción de los anteproyectos de ley en los foros de redacción de las enmiendas y en la exigencia y en la presión la ley de espectáculos públicos se ha hecho o modificado he hecho en esta versión por las exigencias de las orquestas en Galicia la gran empresa la industria cultural en Galicia por el tema de las romerías y de la París de Noia y de por la presión de un determinado colectivo ¿no? entonces creo que esta esta movilización a través de la plataforma común como una herramienta de legislación yo creo que aquí al igual que hemos vivido una cierta renovación del concepto que tenemos de la política cultural ejercida desde las entidades de la administración pública debemos de entender también que nosotros tenemos la competencia de creación de política cultural a través de este tipo de plataformas de lo común que van de abajo arriba como procedimiento insisto como procedimiento técnico para la creación de normativa no estoy hablando de cuestiones quiméricas y ya de último apunte toda esta digamos este recorrido pactos internacionales derecho a la cultura prestación acceso al patrimonio acceso al patrimonio inmaterial libertad de creación libertad de difusión libertad de participación en la toma de decisiones lo que conlleva la obligación de las administraciones hacer programas participados para decidir sus planes estratégicos de cultura cuando esos programas como el caso que yo conozco en Galicia se salven con la llamada a cuatro operadores del mercado que vengan a redactar el plan estratégico en dos sesiones en la flamante ciudad de la cultura de Galicia hay que impugnar esos procedimientos participativos me lo digo a mí misma también hay que impugnarlos porque no son válidos vulneran las exigencias de participación entonces estamos dando por buenas estamos validando trámite nosotras como profesionales como administradas como creadoras como investigadoras como agentes culturales y profesionales estamos validando procesos de tramitación administrativa incorrecta o sea ilegal o no ajustada al ordenamiento jurídico yo creo que ahí deberíamos hacer nosotras de interventoras de la propia intervención y no tener miedo a jugar ese papel con los apoyos necesarios pero importante la ley de contratos del sector público la ley de resumen jurídico del sector público la ley de procedimiento administrativo común la ley de propiedad intelectual la de marcas la de patentes la de protección del diseño espero que por lo menos esta pequeña introducción os haya servido para crear un mapa más situado más amplio para abrir campo como decía Holderlin amigo vengo a lo abierto me parece una de las frases fundamentales para trabajar en interpretación jurídica las leyes de policía las ordenanzas de ruido y acabamos en el tema del estatuto del artista el estatuto del artista no es un estatuto del artista es una agenda normativa ya lo sabemos son la indicación de las modificaciones legislativas que habría que hacer para adecuar prácticas que ya se están quedando obsoletas al cuerpo normativo o legislativo para mí la modificación importante viene ahora porque sabéis que existe en el último real decreto un plazo de seis meses para que se haga efectivo la derogación del real decreto que rige la relación laboral especial de los artistas y las artistas en espectáculos públicos y aquí es donde vienen las modificaciones que realmente nos pueden aportar algo de luz en este sentido hay que entrar a analizar si si lo que hacemos es prestar servicios yo sé que igual os dejo más inseguridad jurídica que seguridad jurídica no era el objeto de esta ponencia resolver problemas concretos de tramitación sino crear ese campo mediante estirar el chicle de los problemas con los que nos encontramos habitualmente en la sesión práctica de la tarde tendremos oportunidad de entrar en este tipo de categorizaciones de procedimientos de propuestas de resolución o vías de tramitación más o menos alternativas que sobre todo se expandirán mucho más con mi compañero Juan Antonio Mañana con quien llevamos trabajando y participamos de una pequeña bueno una pequeña digo ojalá fuéramos más comunidad de juristas que tratamos de mediar en estas relaciones entre la administración y la práctica creadora en cultura necesitamos más equipos interdisciplinares para pensar estos trabajos y bueno creo que para un primer acercamiento no sé si queréis comentar alguna cosa puntual tendremos oportunidad de tener debate una vez que termine camino de presentar la ley de derechos culturales de Navarra y muchas gracias por la paciencia y espero que os haya sido útil aplausos gracias